¡Pasaría hambre! ¡Hola! ¡Qué gusto! ¡Pero qué ilusión! ¡Qué gusto verte! ¿Cómo estás? ¿Cómo está España? Mira qué lindo día hace. Aquí también hace un día muy lindo, pero un calor. ¿Ah, sí? Y humedad, humedad. Aquí también, ¿eh? Aquí también hace calorcito, lo que pasa que ya sabes que tenemos siete horas de diferencia, tú tienes la una del mediodía y yo tengo las ocho de la tarde, claro, yo ya estoy acabando mi día y tú comenzando. Exacto, y me encanta cómo tienes tu terraza, ¿es tu terraza? ¿Saliendo de la sala? Sí, sí, sí. Es hermosa. Las flores naturales, me encanta. Muy lindo. Bueno, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te veo guapísima, ¿cómo estás? Bien, igualmente, igualmente, tú también, siempre tan guapa. Me encantan tus campañas con los caballos, ¿eh? Ahí sí, me das una envidia horrible. Tienes unas fotos maravillosas con todos esos caballos, ya ves que yo amo a los animales y tú también tienes un pom bien lindo. Sí, 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 sí. Sí, hermoso. Pues yo estoy bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora? Ahorita estoy en Texas, estoy entre San Antonio y Austin, en un pueblo, en un condado que es Comal County, que es este, se llama Bull Verde. Y es que después de, siempre desde que era chiquita, desde que era pequeñita, yo decía, yo quiero vivir o en una casita así, tipo de madera, como en Canadá, ya sabes, en el campo, o quiero vivir en un ranchito, porque me encanta la naturaleza y los animales. Y pues ya sabes cómo la vida te va llevando a trabajar, a hacer ciertas cosas, a viajar. No me quejo, he sido una mujer muy afortunada y llena de bendiciones, pero de repente dije, ¿y mi ranchito? ¿y lo que siempre quería? ¿Por qué no lo he hecho? Entonces, pues rescaté una casa que tenían acá mi familia y la remodelé y he estado trabajando en ello, entonces le digo mi ranchito, porque no es un rancho, un rancho serían muchas hectáreas y esto es una casa con un jardín grande que le cabrían algunos caballos. Ahora tengo dos minis. Entonces ya... ¿Desde cuándo estás tú ahí? ¿Todo el confinamiento te pilló antes o fuiste directamente a pasar el confinamiento? No, desde febrero. Yo acabé de grabar, vine de hacer mi programa aquí y yo me iba a ir en marzo, a principios, a Japón para hacer las cápsulas de los Juegos Olímpicos porque yo, no sé si sepas, pero he hecho cápsulas de mundiales, de Juegos Olímpicos. Sí, sí. Bueno, todo esto. Ya tenía todo planeado. Cuatro días antes de irme, antes de irme, me dicen, se cancela Japón porque esto del coronavirus parece que se está poniendo peor, no pueden ir y yo no lo puedo creer. Y me quedé aquí, aquí me tocó, aquí me quedé, que mira, gracias a Dios, digo, es horrible lo que estamos viviendo. De hecho, antier, sí me deprimí bastante porque el estar en confinamiento, como dicen, con tu familia, con tus seres queridos, con tus animalitos, con esta bendición que yo estoy en el campo, no está nada mal. Soy muy afortunada. Pero el salir y ver cómo está toda la ciudad desértica, fantasma más bien, no hay nadie, ver las nuevas regulaciones de esta nueva vida que sinceramente no me gusta nada, y luego ver tantas noticias, por ejemplo, la gente de la India a mí me conmovió muchísimo, que se quedaron sin trabajo y tienen que irse caminando a sus pueblos, y son muchos kilómetros que se mueren en el camino porque se van a pie. Entonces, sí, me dio para abajo. Estaba yo muy deprimida. Dije, yo soy una persona que trato de ser positiva, pero al ver todo lo que está pasando en el mundo, Mar se me hizo chiquito el corazón. ¿Tú crees, Monserrat, que en esta situación tan complicada, tan difícil, ¿se crece más como persona o se crece más en las situaciones que provocan felicidad? Se crece más, siento yo, de los errores y de los golpes, pero yo siento, no sé por qué, Mar, que después de esto que nos ha sucedido, que nos han quitado nuestros derechos humanos mundialmente, a todo el mundo, no tenemos derechos humanos, y estamos encerrados. Que la gente mala se va a hacer más mala y la buena, pues se va a hacer más buena. Yo espero que haya más buenos que malos y espero que me equivoque y que los malos no sean más malos. Pero, ¿qué te puedo decir? ¿Qué más quisiera yo que de verdad después de esto el ser humano cambiara en muchos aspectos, pero no por dos días, porque ya ves que nos dura muy poquito. Que de verdad cambiáramos y a mí lo que me enoja y siempre me ha enojado muchísimo es que somos parte de este planeta, no somos dueños de este planeta. Sí, sí. Y hemos aventado a los animales a otro lado, hemos aventado a la naturaleza a otro lado, porque nos creemos dueños de todo. Ya. Y eso sí me duele. Pero fíjate que nos creemos dueños de todo y que, como dices tú, unos días antes tú tenías que coger e ir a Japón, ¿no?, para rodar tus caps, y de repente, en unos días, en un instante, todo cambia. Y todo cambia de una manera que... Yo siempre digo que ni el mejor Spielberg hubiera escrito algo así. ¿Eso no te asusta? Por supuesto. Nunca nos imaginamos a ver, o sea, vivir esto, vivir esta pandemia. Nos reubica, que eso es bueno, Marge, lo que dijiste tú. Nos reubica, entonces nos dice, ¿sabes qué? A ver, tú no eres dueño de todo lo que crees que eres dueño. Tú no mandas. Aquí el que manda es Dios, es el universo, es... Y te quedas y te aguantas y aquí te quedas. ¿Me explico? Está bien saber que no está en nuestras manos todo lo que creemos que tenemos en nuestras manos y que la vida se nos puede ir en un abrir y cerrar de ojos. Hay que vivir hoy, hay que hacer las cosas hoy, porque mañana, no sé, ya no, a lo mejor, no tenemos mañana y lo bailado y lo vivido nadie te lo quita. Ay, me encanta. Lo bailado y lo vivido, me encanta. Y además yo creo que esta pandemia, esta situación más que nunca, nos dice, vive el presente, vive la horita, porque no sabes, ¿eh? Ahora sí que te... Ahora si no te había caído el 20, ¿no? Que eso es muy de ustedes, que sepas que es que esto cambia en nada. No, sí. Tú ya eras muy de vivir el día a día, el presente o no, de pensar en el futuro. Claro que sí. Bueno, crecí pensando, viviendo, pensando en el futuro, porque no sé por qué mi madre siempre me dijo, ahorra para cuando estés grande, ahorra para cuando estés viejita, que está bien, pero luego yo las veía, cuando estaban viejitas, las vi, que no podían hacer mucho, y yo decía, ¿para qué ahorro para cuando estés viejita? Mejor vivo hoy. O sea, cuando estoy viejita voy a necesitar a alguien que me cuide medicinas y una televisión, porque no puedo ir a ningún lado, ¿no? Entonces, sí, claro que sí, por favor, y a mí me encanta, de hecho mucha gente me dice, oye, ¿tú te quieres morir o por qué haces cosas tan extremas y así? Y digo, no, al contrario, amo tanto la vida, que no me quiero perder de nada, porque ¿sabes qué? No sabemos si hay otra, la verdad, madre. Entonces, ¿por qué limitarnos? Seguimos reglas que heredamos y comportamientos heredados que ni siquiera nos hemos cuestionado si de verdad o el por qué, ¿no? ¿Por qué tiene, perdón, pero ¿por qué tiene que haber amor entre hombre y mujer nada más? ¿Por qué tiene que haber, ¿por qué tienes que comportarte así? ¿Por qué tienes que seguir tal religión que te impusieron? O sea, hay que cuestionarnos. Bueno, afortunadamente hemos evolucionado mucho, ¿no? Pues, te diré. ¿No lo sientes tú? Lo siento con las nuevas generaciones, sí, que ya no se fijan tanto, pero todavía nos quedan muchas generaciones atrás muy juzgadoras, muy señaladoras, muy... Y yo creo que es gente que, que en realidad, les duele nuestra libertad. La gente que se atreve a ser como es, y como quiere ser, y que se atreve a vivir, ¿por qué no? La demás gente te juzga, porque se molestan, y les da mucha envidia tu libertad. Claro, probablemente, como dices tú, gente rencorosa que no lo pudo hacer, y como ellos no pudieron, ¿no? No quieren que lo hagan las generaciones que vienen. O no se atrevieron. O no se atrevieron. O les da miedo. Totalmente. Si volvieras a nacer, ¿lo haría todo igual? Pues, sí, pero no. ¿Sabes qué? Como nací, como te digo, en una familia muy católica, y muy chateada a la antigua, con padres muy mayores para mi edad. Mi mamá me tuvo de 40, y soy la mayor, y mi papá ya tenía 40 y tantos, y todavía les pedí a un hermanito, imagínate. Bueno, menos mal que tuve una. Sí, es que yo la conozco, y es, o sea, Rosamari. Y os parecéis muchísimo. ¿Perdón? Y os parecéis muchísimo. Sí, nos cantaban la de una morena y una rubia, porque yo era rubia siempre, y ella morenita, pero sí. Que si volvería a ser todo, yo creo que, sí volvería a ser todo lo que he hecho en mi vida, pero empezaría más temprano, empecé muy tarde. Oye, mi primera borrachara me la puse a los 35. ¿Cómo, cómo, cómo, repite eso que parece? Digo, ¿se me ha ido la conexión a los? Que sí, haría todo como lo he hecho, pero empezaría más temprano, porque siento que tardé mucho al empezar. ¿La primera borrachara a qué edad? 37, 37 años, o sea, no, 35. No te creo, no te creo. Por Dios, y si te dijera la primera vez que fui a la cama con alguien, te mueres, mejor ni lo digo, porque hasta pena me da. Dicen por aquí, guau, jajaja, 35. ¿Verdad? Sí, yo fui, oye, cuando te dicen, te tienes que casar virgen, ser mamá, esposa, esto, el otro, no te tienes que ser la mujer perfecta, me enseñaron a tejer, a bordar, a cocinar, yo sé hacer todo eso, lo que pasa es que soy un rebelde. Pero tú eres muy joven, Montserrat también, tus papás eran españoles. Sí, mi papá era de Palma de Mallorca, mi mamá, toda su familia fue de Montbuy, en Barcelona, bueno, Barcelona, Montbuy, un pueblito, y mi mamá nació en la Ciudad de México, pero ella se fue a Mallorca y conoció a mi papá, y se casaron en México, y se fueron a vivir a Monterrey, en donde mi hermana y yo nacimos. Pero bueno, pero una mentalidad, entonces, por lo que cuentas, muy cerrada. Pues sí, porque, claro, porque mis primas de Mallorca son muy abiertas, pero mi mamá y mi papá no eran tan open mind. Y tú muy aplicada, porque aquello de no emborracharte hasta los 35, me parece de verdad. Imagínate qué burra que era, tonta, pero luego nada más me di cuenta de lo que existía, y lo que había en la vida, y bueno, yo no me pierdo de nada, eso es lo que tienes, yo no me pierdo de nada, pero empezaste tarde, pero dijiste, oye, ahora todas. Ay, por supuesto, mientras uno no le haga daño a nadie, yo creo que todo se vale, ¿no crees tú? Sí, totalmente. ¿Y tú cómo has estado en este confineamiento? ¿En qué has pensado? Pues mira, yo al principio, la verdad que mal, porque, yo no sé tú, pero yo al principio, no sé, no me imaginaba que esto iba a durar tanto, cuando, en España, nosotros llevamos un poquito más de tiempo que ustedes, ¿no? Bueno, sobre todo que en México, llevamos confinados por lo menos cuatro semanas antes, no sé, llámame ilusa, pero yo cuando dijeron, oye, ya se tiene que quedar en casa, tatá, yo pensé, bueno, esto será cosa de 15 días, no sé, no me imaginé realmente, tampoco lo contaron así al comienzo, supongo que para no asustar, era como, bueno, vamos a estar, claro, no me imaginé de la gravedad, de verdad que era esto, entonces al principio, un poco como de ansiedad, de tengo que hacer mil cosas en el día, para no perder el tiempo, ¿no? Esa sensación de que, oye, estoy en casa, pero no estoy perdiendo el tiempo, me volví loca, hice de todo, ¿no? ¿Tú no te has apuntado a clases online y ese tipo de cosas o no? No, claro, me metí a unas clases de fotografía para real estate, para tomar fotos de casas que se están vendiendo, compra-venta de casas, porque ya ya es fotógrafa, entonces aquí hay mucha oportunidad, dije, ¿por qué no aprender algo nuevo? Es más, si te dijera todo lo que he hecho, pero estábamos hablando de ti, ahora continúo yo. Y eso, y entonces, desde mil cosas hasta que ya cogí también y dije, ay, espera, 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 que esta situación, no sea para poner, verme más nerviosa, sino todo lo contrario, para parar, que algo nos dijo que teníamos que parar, y para, este, pues no sé, intentar salir más refortalecida de todo esto, ¿no? Como, creciendo más como persona, y, y, y escuchándome mucho, haciendo también muchísimas cosas que he seguido trabajando, y eso también te mantiene muy ocupada, he cocinado como nunca en mi vida. te he visto y sigo tus recetas también, me has antojado mucho, yo también he cocinado. Te iba a preguntar, bueno, es que yo creo que además, luego tengo un manual de unas preguntas que te quería hacer, que es como el manual del coronavirus, que son todo lo que hacemos todos, ¿no? De combinar, pues eso, sin parar, este, y, y, y al final, ya hace unas semanas que dije, mira, de lo cotidiano, de estar en casa, ¿no? que al final un día tras otro, tras otro, pues haces un poco lo mismo. Voy a intentar que se convierta en algo, en algo extraordinario, porque esto no lo voy a volver a tener en mi vida, o por lo menos no deberíamos, ¿no? Volver a tenerlo en nuestras vidas. Entonces, que sea una etapa que no lo recuerde como malo, sino todo lo contrario, como, que lo recuerde como algo bueno. Y en eso estoy. Y eso es muy bueno. Dicen que es de personas inteligentes, adaptarse a sus circunstancias lo más rápido posible. Y yo también, yo, no te acabé de decir, pero que te decía yo al principio, que me siento muy afortunada de estar aquí, pero a mí me vino bien el coronavirus, porque yo soy una de esas personas que no puede parar, que trabaja, 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 si no me siento culpable. Obviamente yo mantengo mi vida, mantuve a mucha gente y yo soy responsable de mí, no tengo a nadie más, pero de mis gastos y todo. Pero, pero sí, no sé, como que me agarró una ola, no sé si a ti te envolvió esa ola, de o te apuras y te pones a hacer las cosas, o te van a comer el mandado, como decimos en México, te van a quitar el trabajo, alguien más, o te vas a quedar ahí como tonta. Entonces, estaba yo en esa revolcada, en esa ola, y no podía parar, y de verdad, estaba yo con ganas de parar, y gracias a esto, tuve la oportunidad de disfrutar el ranchito, a mis animales, estar con mi pareja, pensar, valorar, sé que valoramos mucho a los amigos, yo no soy de muchos amigos ni nada, pero te das cuenta quiénes son realmente tus amigos y tus amigas, a quienes extrañas, y a quienes quieres en tu vida, ya quieres a quienes a lo mejor, no. Sí, no, totalmente, te da tiempo para eso, para eso y para más, y para más, por eso esta situación al final, si le das la vuelta, pues dentro de todo lo negativo que tiene, que por supuesto tiene, pero también tiene muchas cosas positivas, ¿no? claro, y aparte me da risa porque las mamás, tú que eres mamá, que les ha tocado ser maestras, mamás, mi admiración total, pero yo digo, ¿por qué hacen o quieren que regresen los niños al colegio? ¿Por qué no mejor los enseñan esas cosas que te enseñaban las otras generaciones más antiguas? a coser, a tejer, a arreglar un enchufe de luz, ese pecho a perder, o a convivir más, ese momento, como dices tú, estos momentos, ¿no los van a volver a tener? no, no, pero bueno, a mí no me importa, ¿eh? si vuelven a las clases, no me importa, no me importa, ya no los aguantas, bueno, yo tengo una niña de 14, ella evidentemente, pues ya es más independiente, y un niño de 6 años que como yo digo, se sube a los muebles, o sea, trepa, claro, entendiéndolo muchísimo, y dándole una lección de vida, porque los niños de verdad, creo que nos han dado a los mayores una lección de vida, pero al final es un niño que tiene energía, le salen energías, ¿sabes? Claro, ya hay que reclarnos a niños, claro, pero claro, él se levanta, por la mañana es Spider-Man, al rato es Thor, luego es no sé quién, Capitán América, y claro, yo voy que ya, mira mis ojeras, o sea, digo ya, ¿cuáles ojeras? te ves muy guapa, mira, ahí está Yolanda, besos a Yolanda, que estoy tan remetida, sí, Yolanda cariño, estuvo el lunes, estuvo el lunes que tú también te metiste, sí, sí, me metí, y eso ya la vi, que ahí te estaba tirando la onda como siempre, no, te echamos de menos Yolanda, qué pena, tendríamos que ser tres, exacto, fíjate que yo además al principio dije, ay no, yo que hagamos, hagamos un trío, no sé cómo suene esto, pero bueno, ya dijiste, ¿qué dijiste? ¿qué dijiste? fuertes declaraciones en el live de Maura, de Marra, de Marra, pero no, no podemos, no nos da la pantalla, no, no nos da, tendrá que ser de otra forma, ni modo, no nos da la pantalla, sí, oye, cuéntame, y, pero aparte de todos esos pensamientos que yo creo que toda la gente, o muchas de las personas que nos están viendo los han tenido, no tienes así como, no sé, que de repente, mira, mira, nos dicen el trío que quiere yo, ja, 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 exacto, exacto, todo, dime, dime, hablando de eso, bueno, no te pones más, ¿te has puesto más caliente o menos caliente? Perdón por la intimidad, ¿cómo, Sí, porque dicen que ahora, en esta, en este confinamiento, o va a haber más hijos, o va a haber más divorcios, más embarazos o más divorcios. Sí, hombre, más hijos, yo ya tengo dos, yo ya he cumplido. Tú ya has cumplido por eso, pero no te han dado. Yo ya he cumplido, más niños, no. ¿No? No, más niños, no, me encantan los niños. No, ¿tú quieres tener los niños? No, otro, no, nunca se sabe. Alguna vez quise tener cuatro, dije, si me caso y tengo hijos, yo les hiciera cuatro, pero ahorita ya con mis sobrinos los amo, ya aprendí que está muy bien tenerlos un ratito y luego mandarlos cuando se portan mal a su casa, y estoy viendo. ¿Tú crees con las ganas? No, yo creo que, no, no, ya no, yo creo que ya no, ya estoy bastante más grande que mi mamá para tener hijos, y a mí se me hacía que mi mamá ya estaba grande para tenerme a mí, a veces, la sentía muy mayor, pero tengo perros, gatos, dos caballos pequeñitos, y he hecho una de cosas, no nada más cocinar, no sabes todo lo que he hecho. Rescaté unos huevitos que abandonó la mamá pájara, una pajarita por ahí, y los puse abajo de una luz, de una lápara, para ver si se dan, ya te diré si se dan, si nacen o no nacen los pollitos. O sea, que tienes los huevitos ahí incubándose. Sí, a ver si lo logro, a ver si lo logro. Ay, qué bueno. Tú no has hecho nunca nada de eso, con animales. Pues la verdad que jubar huevos no, hasta ahora no, no sé en un futuro. Sí que he rescatado gatitos, perritos, yo sobre todo de pequeña, yo tengo un hermano, y con mi hermano, todo lo que en la calle había, oye, éramos de enseguida, lo traíamos a casa, y hemos tenido de todo, tortugas, yo qué sé, palomas, perros, gatos, en fin, de todo. ¿Cuántos perros tienes tú ahora? Seis. Un gran danés, un cocre spaniel, dos yorkis, un pomeranio, y un chihuahua, pelo largo. Yo tengo cuatro, y tengo un pomeranio, que el otro día intenté, porque Yolanda también tiene, tiene la... Amor, la pomeranio. Claro, amor, intenté, digo, oye, vamos a, ya tengo un novio para amor, pero no vi que estaba muy por la labor, ¿tú tienes perrito o perrito? Perrita, pero yo las tengo a todas castradas, las operadoras. Ya no pueden, ya no pueden tener. Ya no pueden tener. Ni modo, va a tener que, pues, no sé, tienes que, va a tener que recurrir a Manuela. No sé aquí, pero, pobrecito mío, le estoy intentando buscar una novia, este, por live, como loca, pero no encuentro. De verdad, tenía, ¿sabes quién tenía uno igualito al tuyo, pero era macho? Un otro, un actor y conductor de México, Raúl Araiza, estaba hermoso, pero creo que se le murió. Pero hermoso, igual que el tuyo. Pues, por favor, aquí con todos tus, con todas las personas que están aquí conectadas, si alguien tiene una pomerania y quiere tener un novio, que sepan que yo tengo un pomeranio de cuatro añitos, a ver si aparece por aquí. Ven aquí, güelo. Chiquito, estoy deseando. ¿Pero qué? ¿Lo vas a llevar a México si sale alguien mexicano que quiere? Bueno, si es necesario, se le lleva. Ay, velo, no, es que me muero, es que está pequeñito y hermoso. ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuatro añitos? Ay, está hermoso, 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 hermoso. Yo te llevaría a ver a todos, pero luego si me muevo, no hay muy buena señal, entonces se corta. No te preocupes, entonces, ¿seis perros? ¿Me has dicho dos ponis? Seis perros, dos mini caballos, son del tamaño de la gran danés, mini, o sea, me llegan a la rodilla, son muy pequeñitos, pero ahorita les están, las hormonas están floreciendo porque ya tienen un añito y tres meses, entonces se están poniendo, ahorita tengo una torcedura de cuello porque no se dejaba poner el arnés el otro día que se lo quería poner y se tiró al suelo y yo lo trataba de jalar, no, fue un lío, pero bueno, ahorita están un poco rebeldes y tengo dos gatitos adoptados y otra gatita persa. Y entre todos ellos se llevan fenomenal. Sí, nada más que ahora los caballitos, como te digo, que están como en la edad de la choca, persiguen a los perros y me dan miedo a los pequeñitos que con una patada los pueden matar, entonces trato de que no se junten, la verdad. Pero aprendo tanto, aprendo tanto de los animales, es un amor tan incondicional que yo creo que es también ese que das tú como madre a tus hijos y tus hijos a ti, pero los animalitos son algo muy parecido, siento yo, no sé. Sí, mira, yo que he tenido también perros toda mi vida, desde muy pequeña, te diré que a los perros se les quiere compasión. La pena es que, pues a lo largo de tu vida, pues tienen una, ¿no?, una vida cortita, por desgracia, y por desgracia, pues bueno, si eres de tener animales, si eres de tener perritos, pues vas a dejar algunos a lo largo de tu vida en el camino y duele, duele profundamente. Mar, qué lindo, me encanta, me encanta. sí, 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 por eso, por eso tengo también cuatro perros, porque si no es como imposible. Claro. Bueno, volviendo, volviendo, dime. Yo no veo mi vida sin animales. Yo tampoco, yo tampoco. Desde pequeñita, tú también desde pequeña en casa con tus papás, ¿ya teníais? Mi mamá decía, si ustedes meten a un animal, me salgo yo. Metimos a 13 perros, 195 pescados, todavía tengo en mente todo lo que metí, un gallo, una gallina, un gato y una tortuga, y nunca se fue. No. Al final sí nos dejó, sí nos dejó, pero desde que tenía yo 10 años, antes no me dejó tener ninguna mascota. Bueno, 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 bueno. Bueno, me decías antes al comienzo que si pudieras, o sea, si volvieras a empezar, lo harías igual todo, pero más joven. Claro, porque se me está yendo la vida muy rápido. No, tampoco exageres, ¿eh? Es lo que está yendo. Tampoco, tampoco. Oye, y si tuvieras una lámpara de estas de maravillosas que pudieras pedir un deseo, ¿qué hubieras pedido? ¿Qué pedirías? No me voy a hacer la buena, ¿eh? No me voy a hacer la buena. Realmente lo que pediría sería que nada más existiera amor en la humanidad. Punto. Ok. Ese sería. Para todas las maravillas. Y para ti no, para ti no. eso no está. Pues es que eso me ayudaría mucho a mí también. Ya con eso lo tengo, la tengo, estoy del otro lado en muchas cosas. Pero bueno, si lo pidiera para mí, ¿qué quisiera? Híjole. Es que dime qué tipo de deseo, porque hay tantos deseos. Y yo creo que es bien bonito tener deseos, porque si uno no tiene ilusiones y deseos, la vida estaría muy aburrida y no seguiríamos adelante. Sí. ¿No crees tú? Yo creo que te mueven los deseos, los sueños. Llámenle, ¿no? Le podemos llamar como queramos, las metas que tengas. Supongo que tienes muchísimos sueños todavía por cumplir personales, profesionales, ¿no? No soy, mira, gracias, como te digo, gracias a Dios he tenido muchas oportunidades y he podido hacer casi todo lo que he querido. Estoy satisfecha. Pero sí me gustaría, por ejemplo, personal, ya sin hablar de tener amor, salud y todo eso, pagar, tener un poquito para pagar mis deudas y tener un colchoncito y entonces ya poder hacer, dedicarme a poder hacer más cosas para tener un santuario de animales, qué sé yo, no sé. Wow. Eso ya hablando, sí, no sé. Me encanta, aquí me ha gustado mucho, como te decía, que me encanta estar con la naturaleza y los animales, entonces yo creo que, como dicen, sarna con gusto no pica. Cuando haces algo que te gusta mucho, aunque te cueste trabajo o trabajes todos los días en eso, pues te haces feliz y eso es lo más importante. Claro. O sea, que dentro de unos años, si piensas y dices, bueno, ok, no te vas a retirar joven, pues cuando ya termine toda esta locura de la televisión y tal, me veo viviendo en mi ranchito rodeada de mis animales, ¿no? Sí, totalmente. ¿Tú cómo quieres estar cuando estés ya grande, cuando te retires? ¿En dónde quieres estar? No lo sé, no lo sé, yo no lo sé, la verdad, no lo he pensado nunca. ¿De verdad no lo has pensado? ¿No te cansas? ¿No quisieras, no quisieras, ya, quiero estar a gusto y no quiero trabajar más, no sé, quiero dedicarme a... No, la verdad que todavía tengo, tengo mucha sensación de que tengo muchas cosas todavía que hacer, muchos sueños por cumplir, muchos programas todavía que presentar, muchas películas por hacer, algo más que dirigir, quiero decir, hay todavía muchas cosas en la cabeza, muchos mensajes que contar, que mandar, entonces no me veo todavía en un sitio tranquila, sin hacer nada, no. No, es que sin hacer nada no podríamos porque sería una falta de responsabilidad social, pero, pues sí, creo que yo tampoco podría estar en paz sin hacer nada, nunca, mis amigas siempre me dicen que yo no puedo estar en paz sin hacer nada, pero es muy diferente trabajar por necesidad o trabajar, ¿no? Sí, claro, claro, por supuesto que lo necesites y que no tienes de otra que levantarte porque a que digas, bueno, pues como bien dices tú, tengo un colchoncito que a lo mejor no me permite hacer locuras, pero sí llevar una vida más menos y poder dedicarme a lo que más. Yo creo que eso todos quisiéramos, ¿no? Sí, sí, y tú además que eres una mujer aventurera, yo creo que tú seguirías tirándote para caídas, seguirías haciendo todas esas cosas. Totalmente, porque hay que vivir la vida intensamente y tú personalmente tienes algo, además de los mensajes y todo, como que digas, ¿sabes qué? Me falta hacer esto y esto y esto o no lo puedes decir públicamente. Te voy a invitar al programa para que lo digas. ¿El qué? Perdóname que a veces te me cortas un pelín. ¿El qué? ¿El qué? Que si tú personalmente tienes aún sueños o cosas que te gustaría hacer y que no has hecho, pero te estoy diciendo que a lo mejor no me las vas a querer decir aquí, que te digo que te voy a invitar al programa con Yolanda con Boi? Bueno, yo todavía me acuerdo, ¿te acuerdas de la primera vez que fui? Era hace como, lo recordaba con Yolanda hace 10 años. ¡10 años! Y estás idéntica, mírate. Sí. Tú sí que estás idéntica. No, de verdad. Estás idéntica. No, no, no. De verdad que sí. Pero 10 años, qué barbaridad. Hablamos también con Yolanda de eso. Con qué barbaridad. Qué rápido pasa el tiempo. Vuela, por eso te digo. Te ríes de mí, pero de verdad que el tiempo vuela, se me está yendo, se nos va la vida, Mar, en cuanto volteemos y también la gente que nos está viendo que tan lindos se han conectado, que les mandamos besos y vemos todos sus saludos y todo. O sea, a Jalisco, a todo mundo que están andando. Sí, por favor. De verdad, hay que aprovechar la vida porque se va. Imagínate, con esta cuarentena, que no sé por qué le pusieron cuarentena, porque yo llevo 80 días aquí, 80 días, ya es ochantena. Sí. ¿Ya se nos fue medio año? O sea, el 2020 ya no va a existir. Sí. Sí, 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 es así. Es así. Y sobre todo al comienzo cuando te encerraste dices, guau, qué barbaridad. Es como que se te hace cuesta arriba, ¿no? Qué barbaridad. ¿Y ahora qué? Pasó, miras hacia atrás, no sé cuánto quedará todavía más hasta que ya podamos empezar a salir y tal. Sobre todo por allá. En España ya poquito a poco se está empezando. Pero miras hacia atrás y dices, ¿ya pasó todo este tiempo? Está duro, ¿eh? A ver, yo siempre que hago o cuando he hecho lives, a la gente le gusta llevarse algo de los lives además de entretenerse. ¿Cómo le hace un hombre para enamorar a Marzaura, por ejemplo? Ay, qué gracia. Para que los voltees a ver. Pues fíjate que yo creo que muchas veces decimos, ay, mira, tiene que ser esto, lo otro, ¿sabes? Idealitas. y luego de quien te enamoras no es lo que tú habías idealizado. Llega y surge. Esa es la química del amor que no, que es inexplicable, no lo sabes, pero de repente hace un clip y ya está. A ti te pasó con tu, que por cierto, tengo una pregunta que me han dejado, apunté el nombre, estuve antes en otro live, ahora no sé dónde tengo apuntado el nombre y me dice, por favor, que nos diga cuándo se casa. Dijo, bueno, esperad, que lo pregunto, no sé si se habrá ya día. No sé, porque con esto del coronavirus todo se ha aplazado. O sea, no hay fecha, no hay un día señalado. Ya será sorpresa. ¿Tú recomiendas que se case uno o no? ¿Tú qué opinas, madre? No, pero hay días señalados y no nos lo quieres contar o es que no lo tienes? No, no tengo el día señalado. Ah, todavía no. Ah, vale, vale, no sé, me decían, dile, dile que nos lo diga. Digo, bueno, yo pregunto. Tú pregunta, ¿y tú qué recomiendas que nos casemos o no? Sí, hombre, sí, claro, por supuesto, celebrarlo con los amigos, ¿no? Ese día que lo compartáis con todos, no solamente para vosotras, que por supuesto va a ser muy especial, pero para toda la gente a la que quieres que lo pueda vivir con vosotras, a mí me parece maravilloso. ¿Está mi hijo? Por favor, Javiercito. A verlo, por favor, mételo. ¿No me quieres enseñar? Javier. No, dice, no, no, no puedo salir, me dice, está aquí. ¿No puedes salir? Sí, pero no quieres, ¿quieres? No me quieres saludar, Javier. ¿Quieres saludar? ¿Quieres saludar? Mira, Javier, ladra como perro, mira. Es que es un traviesón, es un traviesón. qué lindo. Sí, es un traviesón, está aquí con, está aquí con Julieta, se nos acaba el tiempo. No. Sí, estamos ya, ya en el final. No, yo te admiro porque eres, y además, siempre desde el primer día de los seis años me caíste muy bien y me encanta que seas una mujer tan trabajadora y tan creativa, tan responsable y haces cosas maravillosas en GNP. No, de verdad. Y siempre te he dicho que ojalá que pronto cuando vayas a México, que no vayas solo por dos días o si no voy a ir a España yo, nos veamos para, para seguir esta plática. Totalmente, es verdad, siempre voy demasiado rápido, no puede ser. Vivir es increíble, ¿verdad? Es increíble, me fascina. Oye, te agradezco muchísimo que hayas estado, estás guapísima, como dices tú, muchísimos comentarios por aquí te han dejado todos maravillosos. Y a ti también, mira, de Argentina, hay gente que es de Argentina, de Perú, de todos lados, muchos, muchos besos. Sí, 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 me dicen por ahí, no des malos consejos, Mar, que no se case. Ya ves, Mar. Que lo sepas, que lo sepas, que hablan, hablan y te dicen, ay, hermoso tu niño, Mar, bueno, besazo, besazo. Besos, un gustazo, Mar, y gracias por todo. Mil besos y estamos en contacto. Nos vemos, chaito. Gracias, guapísima. Chao, chao, chao.